En el marco de la ordenanza que conforma y regula el funcionamiento del sistema de participación ciudadana y control social y siendo responsabilidad del gobierno autónomo municipal, informar de manera oportuna sobre la ejecución de proyectos y de obras que viene desarrollando en base al presupuesto 2019 y presentar oficialmente el presupuesto para el ejercicio económico para el año 2020, vamos a llevar a cabo esta segunda asamblea cantonal. En esta mañana tenemos unas sorpresas, nos visitará el señor ministro Iván Granda, ministro del MIES, estará también, ya están aquí parte del equipo de salud, con quienes también vamos a tener acuerdos, vamos a tener también aquí a los compañeros del Ministerio de Educación, hay sorpresas, sorpresas positivas, sorpresas de bien, también al final tendremos unas pequeñas navidades, no se están de acuerdo. La firma del acta de compromiso de cooperación interinstitucional entre el GAL municipal y el Ministerio de Educación. Objeto del compromiso, suscribir una escritura de como dato entre el Ministerio de Educación a favor del GAL municipal de Girón con la finalidad de dotar de dos hectáreas para la implementación del proyecto para el tratamiento de desechos orgánicos, mismos que servirán de insumo para generar abonos orgánicos con el fin de potenciar las prácticas de los estudiantes de bachillerato. A continuación también tenemos la firma del convenio de seguridad entre el GAL municipal y el Ministerio de Gobierno. El presente convenio tiene por objeto establecer una relación interinstitucional de cooperación entre el Ministerio y el municipio, basado en acciones coordinadas, articuladas y complementarias de respeto mutuo y diálogo. Hoy ha venido casi todo el gabinete desconcentrado de la provincia de la SUAE, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Educación, el MAJ, el Ministerio de Inclusión Económica y Social, sus representantes a una tierra noble, hoy que rinde cuentas del alcalde a sus seis meses de periodo. Es una acción justamente democrática, participativa, que establece un compromiso de transparencia con la gente. Y nosotros también venimos con todo el afecto y con todo el corazón a esta ciudad, a este cantón. Y vamos a seguir este proceso de aporte y de apoyo entre el Gobierno Nacional y el municipio de Girón en pro de lo que todos queremos. Mejores días. Vamos a nosotros a continuar con el proceso de rendición de cuentas. Vamos a proyectar un video de la rendición de cuentas de todo el proceso que se ha desarrollado durante este año 2019 por parte de nuestro alcalde José Miguel Ushka. Por favor.